En otras informaciones, Julio Mercado Palma también nos informa de que Nagarote cumple 50 años de haber sido elevada a ciudad. Nagarote se encuentra de fiesta, pues en este 2013 se cumplen 50 años que esta comunidad fue elevada a departamento. Es por esta razón que actividades culturales y recreativas se estarán desarrollando en todo el mes de mayo. Nagarote, un pueblo de origen indígena, su ciudad, su casco histórico urbano, llega a cumplir 50 años desde la fecha en que la Asamblea Nacional la elevó a la categoría de ciudad. Nosotros como municipio, como ciudad, nos sentimos alegres y compartimos esta alegría a través de un conjunto de actividades, tanto recreativas como culturales y sobre todo para resaltar, rescatar la identidad de los nagaroteños y sobre todo para aprovechar estas fechas para la promoción turística de nuestro municipio en el marco también de las políticas del buen gobierno, de vivir bien, vivir sano y vivir bonito que nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional está impulsando. Y qué mejor manera de llevar recreación, llevar cultura, rescate a la identidad si no es a través de estas fiestas, 50 aniversarios, las bodas de oro de nuestro municipio. En estos 50 años, Nagarote ha venido creciendo y es más en estos tiempos que la Municipalidad, por orientaciones del gobierno, está desarrollando diversos proyectos que hacen cada día más lindo este departamento. De cara al 50 aniversario tenemos una serie de proyectos importantes, entre ellos la reconstrucción del centro histórico de la ciudad. Este proyecto es el proyecto más importante de este año, sobre todo porque conlleva varias etapas. Una de ellas es la reconstrucción total del parque central, la remodelación y reconstrucción de la plaza Silvio Mayorga, el empedrado y la reconstrucción total de calles, alrededor de ocho calles, alrededor de lo que es el centro histórico. También se estará iniciando la etapa de rehabilitación de la iglesia católica. Se va a entablar, lleva también el cambio de la teja por una teja nueva y además lleva también un sistema de protección para el agua. Nagarote es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros. Es un departamento que ofrece una diversidad de distracciones y es conocido como la ciudad azul. Esto por ser una de las zonas más bonitas y más limpias del país. Julio Mercado Palma, Noticiero 6